Entonces, ponemos a Junior a trabajar de guarura del Bar Baro, a fin que ya tiene cardematón. Y con lo que gane, pagamos los boletos de avión y el hotel. Tengo una idea fabulosa. Ludoviquito podría enamorar a la tigresa. Esperamos a que ella le regale un reloj. Lo vendemos y con eso nos alcanza para el hotel y las comidas. Muy bien, patrón. No más que eso ya se le ocurrió al Pato Zambrano. ¿Qué es eso? ¿Otra vez está en Brahma el perro del vecino? No, es Vivi. ¿En Brahma? No, en Brahma no. En drama. Con eso de que le prohibieron andar de novia con el tal Guillermo. Ludovico, ya no soporto oírla llorar así. Yo tampoco. ¿No nos deja oír el fútbol? No. Me refiero a que tal vez está sufriendo. Deberíamos hablar con ella. No tienes razón, Federica. No. Déjame hacerlo a mí. Creo que puedo manejar esto con mucho tacto y sensibilidad. Y si sientes ganas de llorar, hazlo. Desahógate, llora. Solo te pido que llores adentro del clóset, Vivi. ¿Tu novio es Guillermo Ochoa? ¿Él es Guillermo Ochoa? ¿El de las noticias? No, 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 no. Ese es otro, Memo Ochoa. Este es el portero de la selección mexicana. ¿Memo Ochoa es novio de Vivi? Era. Ya lo corté. ¿Pero por qué lo cortaste, hija? Pues porque ustedes me dijeron. Ya. Ay, claro. Y ahí va la niña de obediente a hacer todo lo que le dicen sus papás, ¿no? Pues sí. Además, pensándolo bien, no creo que sea buen momento para andar porque Memo se va dos meses a Sudáfrica con su familia. ¿Con su familia? Vivi, no puedes cortar a un muchacho tan bueno como Memo. Pero, además, para nosotros ya es como un hijo. Pues sí, pero tal vez tienes razón y deba concentrarme más en la escuela. Ah, la escuela, por favor. ¡Qué tontería! Yo no estudié. Y mira hasta dónde he llegado. ¡Guau! ¿Qué? Vivi, Vivi, reconsidera, mamita. No seas soberbia. Luego, luego se ve que Memo es un excelente muchacho. Bueno, es que ya, ya, ya no sé qué hacer. Pues sí, yo sí sé. Ahorita mismo regresas con él. Declaratelo tú si es necesario. Si aún así se hace del rogar, pues ruégale. Vivi, lo que queremos, lo que queremos es verte feliz. Mira lo que guapo. Con sus risos como de... David Bisbalo. Ahorita mismo regresas con Memo y se acabó. Sí. Muchas gracias por haber aceptado hablar conmigo de lo nuestro. Bueno, pero tampoco quiero que llegues tarde a tu entrenamiento, ¿eh? Sí, no quiero que se me haga tarde porque nomás el méndigo Mitchell está esperando un error mío para bajarme la chamba. No, no, no. Eso es imposible, Memo. Tú eres el mejor portero. ¿Portero? No, Vivi, yo hablaba de mi otra chamba. ¿Qué no te dice que en los entrenamientos vendo tortas de las que hace mi papá? Ah, pues ahora Mitchell está vendiendo también. Ay, no, de eso ni te preocupes. Tú tienes las mejores tortas. Ay, Vivi, qué vulgar. Déjalo vulgar, lo falsa. Este ni tortas tiene. Para tortas las del conejo. Oye, cuñado, ¿cómo le hago para una firma? ¿En la camiseta? No, preferí en el baño porque ya me anda. Ah, pues hasta el otro lado está el baño o en la portería, a la cual optemos. Mejor levanto la patita. Bueno, ¿y entonces? Ay, mamita. Pásale, mira. Estaba pensando, ¿qué te parece, mami, si empezamos a planear tu boda con Memo Ochoa y vemos a qué medio se la vamos a vender? Ya no va a haber boda. ¿Qué? ¿Qué? Que Memo y yo platicamos y decidimos darnos un tiempo. Ay, por mí vence ocho horas seguidas, pero nomás no lo anden contando. No me den imágenes. Pa, lo que Vivi quiso decir es que ayer Memo terminaron. ¿Terminaron? ¿Los dos? Ay, mira al nenito. A ver si aprendes, animal. No, ma, que terminamos, cortamos. Ya no somos novios. Decidimos esperarnos a que acabe el Mundial y, pues, a ver qué pasa. Ve, ve, Vivi. ¿Te estás dando cuenta de lo que dejaste ir? Sí, pa, Memo, es un chavo muy especial. ¿A quién le importa, Memo? Estás dejando ir un viaje a Sudáfrica para toda tu familia, Vivi. ¿Eso ha ganado un viaje a Sudáfrica para toda tu familia? ¿A quién le importa? ¿Qué pasa? Uf, es un chavo muy especial. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Gracias.